Bien, entonces el viernes hicimos un diagnóstico, un cuestionario de diagnóstico. Sobre funciones, que es el antecedente inmediato para el programa de biomas de marzo de cada dos. Bien, y planteamos la pregunta, la primera pregunta fue, ¿qué son las funciones? Si la contestaron, ¿qué contestaron? Si contestaron que son relaciones entre números, es correcto. Si lo recordaron. Si no contestaron eso, no lo recordaron. Recordaron otra cosa. Si contestaron eso, ¿quién contestó eso? Este, por ejemplo, ¿qué escribiste? Bueno, son entre números o cantidades que pueden cambiar. Entonces pueden variar, está cercano. ¿Tú pusiste algo? ¿No? Allá sí, ¿qué escribiste? ¿Cuál es una relación entre partes? Factores... Parecido. No, lo mismo. Adelante. Igual es una relación entre... Ajá, allá atrás. ¿No? Allá. Tampoco. No, ¿qué es la variable dependiente? Te faltó la otra parte. La variable dependiente. O sea, una cantidad que depende... Hay, más bien. Son cantidades que pueden depender, que tienen de una relación, y esa relación puede ser de dependencia. Una depende de la otra. Luego, aquí fue algo más específico. F de X igual a Y, si F de X es igual a 3X, y si X es igual a 7, Y es igual a 7. Luego, hicimos una tabla de valores de X, de valores de Y, donde Y es igual a 1 entre X. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto X vale menos 0.25? ¿Pudieron resolver rápidamente? ¿No? Aquí, Juan, ¿qué es una función? La función sería específicamente una relación entre un par de cantidades, números o variables. O sea, una. ¿Qué son las funciones? Son relaciones entre cantidades. ¿Qué es una función? Una específica. Una relación específica entre dos cantidades. No es lo mismo una respuesta general en la respuesta específica. Luego pusimos a otro ejemplo. Y es igual a 2 menos X. Si X es igual a 3, ¿cuánto vale Y? ¿Sí le pudo resolver? ¿Listo? ¿Cuánto? ¿Menos 1? ¿Sí la escribieron así? ¿Menos 1? ¿Menos 1? ¿Sí? ¿No? ¿Menos? 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 ¿Me acordé? Luego les pedí que graficaran esta de aquí. Desde X igual a 1 hasta X igual a 3. ¿Alguien pudo hacer la graficación? ¿Ven? ¿Es una recta? ¿Por qué yo sale una recta? Sí, es una recta. Sí, es una recta. Sale una línea recta cuando... ¿Por qué es una recta? ¿Son valores constantes? Bueno, valores constantes sí nos darían una recta. Pero... De esa forma. Puede ser así una recta. De esta forma. Puede ser una línea recta. O puede ser una recta. De esta forma. O puede ser una recta. Incluso. Así. ¿Ok? O sea, hay muchas formas en que se pueden... Podemos tener relación entre dos cantidades. Una que ponemos en un eje. Otra que ponemos en otro eje. A 90 grados. ¿Ok? Y hay una relación entre esta y esta. Les voy a poner otra. ¿Hay una relación en esa representación con circuitos? ¿Hay una relación entre las dos cantidades? La horizontal y la cantidad vertical. No necesariamente. Sí podría haber. Porque en este caso estamos hablando de relaciones a las que llamamos lineales, así le llamamos cuando es una línea recta, pero también puede haber relaciones no lineales. ¿Puede un valor de X tener más de un valor en Y en una función? ¿Puede un valor de X? ¿Puede dos valores en Y para un valor en X? ¿Perdón? Si es una función, no se puede. Si es una función, no se puede. Sí se puede, pero no se puede. ¿Alguien acá dijo otra cosa? Sí es posible que exista una relación entre dos cantidades, donde una de ellas puede tener dos valores para respecto a la primera. Por entonces ya no es la función. Ah, pues una relación entre cantidades, esa cosa ya no se llama función, se llama ecuación. Diríamos que todas las ecuaciones, todas las funciones, todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Necesitamos recordar exactamente qué es una función. ¿Para qué sirve la prueba de la línea vertical? ¿Para qué sirve? ¿La conocen? Para identificar gráficamente si eso no es una función. Si toca dos puntos, ¿toma es una función? Sí. Toca dos puntos, eso es lo que corresponde con esta definición. Entonces sería una ecuación, pero no hay una función. Por ejemplo, la ecuación de un círculo no es una función. Porque en un círculo, vamos a poner aquí un círculo, para este valor de X, cualquiera que este sea, hay este valor en Y y este otro valor en Y. Hay dos valores en Y, para un otro valor en X, cuando tengo un círculo, o una elipse, o una parábola, pero no como este segmento de aquí, sino una parábola cada vez de esta manera. donde para este valor de X, tengo tanto este como este valor en Y. Entonces, no corresponde a, o si corresponde a esta definición, la función de aquí como 1.3.1, puede tener más de un valor, pero no es una función. Y para eso nos serviría llevar una línea vertical. Aquí encuentro que hay dos valores para la parábola, pero no para la recta. Para la recta y el solo valor. Una recta, la ecuación de una recta es una función. La ecuación de esta parábola no es una función. La ecuación de un círculo no es una función. ¿De qué tipo es una función si no se puede trazar sin levantar el lápiz? Continuos. ¿Alguien la contestó? ¿De qué tipo es una función si no se puede trazar sin levantar el lápiz? Discontinuos. Discontinuos o no continuos. ¿Sí la contestaron? No. ¿Seguimos respondiendo? Vamos. ¿De qué tipo es una función que se puede trazar sin levantar el lápiz? Y para una x hay más de una y. No es de ningún tipo porque no es una función. ¿De qué tipo es una función que se puede trazar sin levantar el lápiz y no tiene esquinas? ¿Conocen las esquinas de las funciones? ¿Conocen una función que tenga esquinas? Si le resulta que empieza por aquí, llega acá y luego baja. Esto es destino. Y si es una función porque para un valor de x hay un valor en y y no hay varios valores en y. A lo mejor si es como a la dibujé, sería una función discontinua. En pedacitos. A lo mejor simplemente lo presenté así para diferenciarla de todo un montón de rayas que pintaba en el pizalón. Tendríamos que especificarla. ¿De qué tipo es una función que se puede trazar sin levantar el lápiz y no tiene esquinas? Entonces, ¿de qué tipo sería? Esta no tiene esquinas. Bueno, esta sí tiene esquinas, las otras no tienen esquinas. Las que no tienen esquinas, ¿cómo son? ¿De qué tipo son? Se les llaman suaves. Las que tienen esquinas son los suaves. 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 ¿Qué es una región negativa en una función? ¿Qué es una región negativa en una función? ¿Será que está en alguna de las cuadrantes negativas? Respecto a Y, porque Y depende de X, la función negativa o la región negativa es aquella donde los valores de Y son negativos. Por ejemplo, este segmento en la función azul no suave. ¿O este segmento en alguna de las cuadrantes es una función? ¿Una línea vertical es una función? ¿Una línea horizontal es una función? No, porque para un valor de X ni siquiera es definido de Y. Y para este valor de X, que no cambia, si cambia Y, ¿cómo es posible? ¿Hay relación entre las cantidades? No, no la cambia. Y cambia si no importa el valor de X. Entonces no hay relación entre ellos. Una línea vertical no es una función. Una línea horizontal, tengo este valor de X y esto vale Y. Tengo este otro valor de Y, ¿cambia el valor de Y dependiendo del valor de X? No. Una línea horizontal tampoco. Será una ecuación. Habrá una ecuación que la escriba, pero no es una función. Entonces, esta sí es una región negativa de una función, no suave. Y esto son puntos en un cuadrante negativo de Y, pero tampoco es una función. Entonces no es una región negativa de una función, al no ser una función. Si una función es negativa en una región y positiva en otra, ¿cuál es el valor inevitable entre ambas? ¿Cero? ¿Cero? Aquí es negativa, la función no suave. Acá es positiva. Y necesariamente aquí, ¿cuánto vale Y? Cero. Entonces, entre regiones positivas y negativas, Y vale cero. Aquí la función no suave es positiva. En esta región, la función no suave es negativa. Necesariamente aquí, ¿cuánto vale la función? ¿El valor de Y cuánto es? Cero. Entonces, si una función es negativa en una región y positiva en otra, ¿cuál es el valor inevitable entre ambas regiones? Cero. Entonces, ¿qué es una función polinómica? ¿Qué es una función polinómica? ¿Un ejemplo de la función polinómica? 3X más 4Y más 5. Entonces, sería un ejemplo. ¿Dijiste cómo? 3X más 4Y más 3X más 4Y, no. Porque esto depende de... Más bien, Y depende de X. Aquí lo que tenemos son... Si fuera nada más esta primera cantidad, 3 veces X, el valor de Y depende del triple del valor de X. 3 veces X. Es una proporcionalidad entre cantidades. Hay una proporción de 3X por cada Y. Así como hay una proporcionalidad en cantidades reales de objetos que usamos todos los días, como por ejemplo, monedas. Usamos monedas en los países y las intercambiamos entre los países. Pero ese intercambio no siempre es equitativo. Si yo llevo con mi moneda, el peso mexicano, a otro país, donde ven, no sé, pancholares. Era una moneda que había en México hace muchos años. Si te lo daban cuando comprabas chocolate en polvo. Chocolate de pancho pantera. A los que se llamaban pancholares. Si te dan pancholares por cada peso, la equivalencia es un hongo. La proporcionalidad es un hongo. Pero a veces vas a otro lugar, donde la moneda es otra, y no te van a dar una de ese lugar, por la que tú llevas, que sería el peso mexicano. Te pueden dar más. Y eso será muy bueno para ti. A veces te dan menos. Y eso no es bueno para ti. Que es, por ejemplo, el caso cuando atravesamos la frontera norte de México. Llevamos a un lugar donde usamos una moneda que se llama Dola. Una panchola. ¿Y cómo es la proporción del cambio? Bueno, ¿cómo era ayer? No sé, hoy no sé cuánto sea, pero ayer estaba como en ya, ya, ya. Porque en la semana llegó a estar en más de 18. Ah, 18 dólares por un peso. No, al revés, 18 pesos para que te den un dólar. Entonces, eso sería una relación de una cantidad con otra a través de una proporcionalidad. Bueno, aquí lo que vemos es que depende de dos proporcionalidades. Una proporcionalidad de 3 a 1, adicionándole otra proporcionalidad de 2 a 1, pero este está elevado al cuadrado. Entonces, este por sí mismo, además, por estas veces. Este, estas veces mismo, y además, estas veces a este de acá. Hay dos elementos de proporcionalidad. A cada uno de estos elementos, es algo que se debe a que estos sean dos elementos, dos nombres. Entonces, sería una proporcionalidad con un monomio, o un miembro, en esta relación. Y esto es una relación de dos miembros de la proporción, o proporciones respecto al otro número con la que están relacionados. Son dos miembros, por lo tanto, es un binomio. Si además hubiera otro miembro, cuyo valor podría no cambiar, este sería ya no una relación de un monomio con la cantidad que depende de este miembro. Ya no sería un binomio, o sea, este depende de dos miembros de la relación, que sea un binomio, sino que este sería un trinomio. O pueden ser cuatro, cinco, seis, doscientos miembros en la relación. Serían polinomios. Una relación polinómica es esa. Cuando la cantidad que depende de la otra cantidad, esa dependencia depende de diferentes proporcionalidades. ¿Qué está escondido ahí? ¿Qué está que no se ve? Alguien diría que está implícito, no explícito. ¿Qué le falta a esa función? ¿Le falta algo? ¿No le falta nada? ¿Está completa? ¿El orden? ¿Eh? ¿El orden? Tal vez... Nos gusta poner las proporcionalidades que tienen potencias en primer lugar, y luego las proporcionalidades que no tienen potencias. Pero esa proporcionalidad, ¿cuál tiene potencia? ¿El primero, el segundo y el tercer miembro? El segundo miembro. ¿Los otros no tienen potencia? Sí. ¿Sí? ¿A qué nos refirmos con la potencia? ¿A la cantidad de veces que se multiplica por sí misma? ¿Por sí misma, por arriba o no, exponente o potencia, sea exponente 2? ¿Sí? ¿Los otros miembros de ese polinomio tienen potencia? ¿Sí? ¿Quién vota por sí? ¿Quién vota por no? ¿Quién vota por no? Bueno. Lo que está escondido ahí, un día se durmió. Un día se durmió. A ver. Es esto de acá. Este es... Este tengo que multiplicarlo por sí mismo dos veces. En día es una vez. Este, una vez no multiplico por sí mismo. Sería como, vamos, este de aquí es igual a x por x. Y es igual a x cuadrado. ¿Ok? O sea, no me explico una vez más. Una vez. Es como, ¿cuántas veces has realizado? Pues una. ¿Cuántas veces has estado aquí? La primera y cuando regresé, dos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado cuando hablamos con números. O nos refirmos a números. ¿Y este? ¿No? No. 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 No.